Sin duda, las informaciones que un programa de televisión vertía sobre la nueva conquista de Ilenia han hecho que la televisiva rubia saque las uñas a la prensa. Y todo apunta a que la colaboradora del debate de Gran Hermano y el ex concursante VIP, Francisco Nicolás, han tenido un afer de lo más variopinto. Es de risa, ¿vale? Se me hace gracia, de verdad, me hace gracia. Asimismo, Ilenia, que hasta el momento tenía un romance con Suso, ex concursante de Gran Hermano 16, ha reaccionado de la peor manera ante las preguntas de los reporteros. Estuvimos de fiesta, mucha gente, muchos amigos, tengo muchos amigos, mucha gente con la que me llevo bien y no por ello me tengo que liar con ellos, ¿vale? Ni más ni menos. No le quiero dar más bombo a esta pedazo de absurdez, con lo cual no te voy a contestar a mucho más. ¿De dónde ha salido? Va, si se lo preguntas a los que lo han sacado, ¿no? Porque es muy fácil sacar una información sin dar nada, ni justificarla de ninguna manera. Eso es muy fácil, ¿vale? Parece que no habría ido más allá de una noche de fiesta entre amigos. No, no, me molesta que con tal de joderle la vida a una persona valga todo. Eso me molesta. Que me vean feliz e intenten joderme de cualquier manera. Eso me molesta. ¿Vale? ¿Crees que me molesta a la gente que estés con Suso a gusto? Por supuesto. A la gente le molesta que la vida me vaya estupendamente, pero es que me va a seguir yendo mejor. O sea que prepararos. Sin embargo, ¿qué podríamos deducir de esta fotografía publicada en las redes sociales? Que lo enseñen. Está bien, hombre. O sea que me cobren, ¿no? Cobrando por decir mierda. Sí, lo sé a la mierda. Lo que está claro es que tres son multitud.